¡Suscríbete al canal! 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 El rojo boludo se metió boludo alta boludo manado con uva en la cara así, intravenosa Esa arbusta re con manado de uva Cuatro cositas tiene, ¿qué tal la tienda? Juegan para los otros boludo ¡No! ¡No! ¡Qué malo! ¡Ahí está! ¡Uy salió! Ven ahí, ven ahí Los rojos... Salta abusada... ¡Qué zarpados los rojitos! ¡Cómo malísimos! Hubiese estado en el equipo rojo... ¡Uh! ¡Te quiero ver boludín ahora! ¡Uh, Petey! ¡Muy bravo! Petey está complicado, ¿no? ¡Tienes 100 de vuela boludo! ¡Si tiene el chip de volar! Acá te voy a hacer la... ...la estrategia... ...11-14 No sé... No... ¿Qué haces Gatti? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué haces Gatti? ¿Tú para abajo a propósito? Claro, empieza a romper toda la baja así cuando se caen... ¿Te caes muy модes boludo? Si, pero... ...ellos van a caer sin ver y... ...y... ...Verdad, me pasó lo mismo. Jajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Oiga, ¿cuántas para abajo digas, boludo? Entonces entré en pánico y quedé ahí, quedé en mitad de tabla. Ganó ese hijo de puta, ganó. Se ve que otro que sabía cuántas había y me hizo la misma. Por ahí no desperdició cuatro niveles con un boludo. No, se te van todas re rotas abajo, boludo. Había otro que me echa la misma, boludo. Sí, había un montón, por eso te hicieron toda la misma que vos. El chabón por ahí se habrá quedado arriba solo, boludo, jugando en el primer nivel, boludo. Hijo de puta, boludo. Les como los de abajo, le dijo. Falló, falló, falló. Como Tuzana, golpear el vidrio, sáquenme de acá. Me hago, me hago, me falta el aire. Ya fue, era una joda. Era una joda. Rompé, Pepe. ¿Quién te dijo que podía hacer esto, boludazo? ¿Cómo me vas a creer que puedo estar cuatro días bajo el agua? No, era joda, eh. Sáquenme de acá. Ustedes que me creen, son unos enfermos de mierda. Me quieren matar, la concha, a su madre, le dijo Tuzana. Maldito Tuzana, boludo. ¿Qué dijo? No, si era peor, era el pibe, boludo. Era el doble de trucho. Pero el pibe, casi se muere también, boludo. Sí, por eso. Encarrao vivo, casi se muere el pelotudo. Sí, en un tercio del tiempo, boludo. Pues han por lo menos... No le pudo concentrar, no le pudo. ¿No le funcó cheat? Claro. Le pasaron a la data, boludo. No encontró la manguera del oxígeno. No, le había dicho a la derecha, que chabón es dilexico. Y miró a la izquierda y bueno. No, me caí. No, qué cara de choto. Decime que todos íbamos por abajo saltando al pedo y no había nada que mover. No, había que saltar. No, hijo de putos. ¡Cualify! ¡Esa! ¡Cualify! Ahí llegan, ahí llegan. Sí, hijo. Sí, yo también creo. Por ahí. Igual, viste que es como que te sentís bobo jugando el juego, pero pasando el primer nivel es como que te da un cierto estatus. Claro. ¿Entendés? Vos sos el... Uno es el... ¿Qué números son ustedes? ¿Qué números? ¿Qué números? Je... 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 ¿Dónde dice el número? ¿1879? Ahora estamos en equipo todos juntos, así que más que vale que no manquen, eh. Porque toda responsabilidad de ustedes, si hago. ¿Qué hay que hacer acá? Porque no sé todavía. Robar cola. Acá le tenés que robar la cola a los giles. ¡Dios! 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 ¡No hijo de p***! ¡Sí! ¡Sí, sí! Agarran de arron, tenés que huir. ¡No, no! Tienés que huir. Me robaron la cola un hijo de puta mija Nooo Uh, mirá como me robó la cola ese de mi amigo de mi equipo Mirá la cara de esquilo Estamos en la B Uh, como te cagías vos también Gatti eh Está bien, está bien me cagás Uh, me la cagó, me la cagó Gatti, me la cagó Me la cagó, me la cagó, me la cagó Uh, 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 ah Uh, muy fácil de falar Uh, ah ¡Nooooo! Ya estrenaste, Silasota Si, pero estaba ahí Perdemos, perdemos, perdemos Nooooooooooooooooo! Que desgraciado Sal toda la gente, manco, me la robaste para que te la roben ¡Suscríbete al canal!